...en el micrófono porque me echaron. Porque ya no te queremos más acá, pero... ...y nos preparamos para recibir a nuestra próxima invitada. Está con nosotros Sofi Cabañaro, nuestra instructora de Mindfulness. Hola Sofi. ¿Cómo estás, Sofi, querida? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bien atraernos tanta paz después de lo que hemos vivido. Necesitábamos bajar un poquito un cambio. Yo también, ¿eh? Porque llegué y ya fue como... Mucha energía. Pasó un montón de cosas. Mucha perla. Siempre hablamos de Mindfulness, de meditación. Y por ahí nos cuesta llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Decir en qué ratito del día lo puedo hacer, si trabajo todo el día, si tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, si tengo una rutina muy agitada y hoy vamos a ir precisamente a eso. ¿Cómo llevarlo a la práctica en nuestro día a día? Eso es. Tal cual. La idea de hoy es que todos nos llevemos alguna pildorita, alguna herramienta muy concreta y muy sencilla para aplicar en el día a día. Bien. Porque la idea es que no todo quede en los espacios tan cuidados, porque cuando nos sentamos a meditar la habitación está tranquila, nadie nos interrumpe, le ponemos un incienso, alguna musiquita, entonces... Y no siempre se va a dar eso. Claro. Y no se da. O sea, salimos de esa habitación y si tenemos hijos hay movida, y si tenemos que ir al trabajo, lo que sea, entonces se complica un poco. Pero la idea es que en nuestro día a día podamos aplicar la atención plena, es decir, conectar con el momento presente de manera muy sencilla, y eso es lo que vamos a compartir hoy. Les traje unas pildoritas, así les llamamos, se les llama pildoritas, les pueden llamar herramientas o lo que quieran. Le pueden poner el nombre que deseen. Pero la idea es que es algo muy cortito y muy concreto, que se puede aplicar en cualquier momento. No hay excusas. Excelente. No hay excusas. Vamos con la primera, entonces. Vamos con la primera. La primera que traje es el stop. Ustedes si googlean Mindfulness, lo primero que les va a aparecer es el stop. Es una herramienta muy sencilla en donde cada letra de la palabra tiene un significado. Entonces vamos como a resignificar este stop y lo vamos a convertir en un momento para practicar la atención plena. Bien. Entonces, tenemos todos visualmente la palabra stop. Bien. La S significa stop. ¿Sí? O sea, me detengo. Bien. Detengo lo que estoy haciendo. O sea, donde sea que esté, estoy en la cocina, dejo de hacer lo que estoy haciendo, me detengo un momento y ahí, stop, me detengo. La T es tomo un respiro. Inhalo, exhalo una o dos veces. ¿Sí? Sea lo que sea que esté haciendo. Después, la O es de observar. Simplemente observo. Observo quizás las sensaciones que pueda tener en el cuerpo, lo que está pasando en el entorno, si hay algún pensamiento que llega, alguna emoción que se está manifestando. Y la P es de prosigo. Ajá. ¿Sí? Entonces, simplemente consiste hacer un stop. Puede durar 10 minutos o simplemente 10 segundos. Entonces, simplemente me detengo. Lo que estoy haciendo lo dejo de hacer. Tomo mi tiempo. Observo. Exactamente. Inhalo, exhalo, me tomo las respiraciones que en ese momento sienta. Quizás hoy son dos respiraciones, mañana son cinco, da igual. Observo, me doy un ratito para darme cuenta qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Y después continúo. Pero no hay nada más que hacer. No quiere decir que yo a partir de ahora, si estaba triste, estoy contento. O si estaba trabado con lo que estaba haciendo, de repente, soy un momento de maravilla. Es solo un instante para parar y buscar esas pausas para conectar con nosotros. Momento de calma. Eso. Y cuando estamos en el trabajo, yo lo recomiendo mucho para el momento del trabajo, en la oficina, en casa también. Pero a veces notamos que hay una cierta incomodidad. Entonces, si yo hago un stop, un instante, respiro, observo y después continúo, quizás me doy cuenta que están pasando cosas en el entorno que me están afectando y no era consciente de eso. Es oxigenar un poquito, renovar. Sí, sí, registro. Me sitúo otra vez en donde estoy, vuelvo a mí, porque a veces estoy como muy pendiente de lo que está pasando afuera o de las preocupaciones y estoy como muy desconectado de mí mismo. Entonces, esto nos sirve, es un instante para volver, conectar con el momento presente. Pero en cualquier momento, no hace falta sentarse, irse, alejarse. No, para nada. Para nada, para nada. Exacto. A ver, el semáforo, si vamos manejando, son momentos maravillosos para hacer un stop. Si voy caminando también. Entonces, todos los momentos en los que naturalmente el entorno quizás nos detiene, cuando estamos empezando puede ser una linda excusa, un lindo momento para aprovechar y hacer un stop de forma natural. Perfecto. Me tengo que detener porque no puedo cruzar, entonces, ok, voy a inhalar, exhalar, voy a observar cómo estoy, qué está pasando en mi entorno y después continúo. Y sigo. Perfecto. ¿Qué otra herramienta podemos sumar, Sofí? Otra herramienta, yo les traje el sándwich Mindfulness. Ajá. Qué rico. Sí. Qué rico suena. Hasta ahora sobre todo. Suena delicioso, ¿verdad? Bien, entonces, el sándwich Mindfulness tiene como dos panes, como todo sándwich, y un relleno delicioso. Ahí va. Los dos panes, sí, el primer pan, donde esté, hago 10 respiraciones profundas. Bien. Inhalo y exhalo profundamente 10 veces. Cuando termino esas respiraciones profundas, me muevo, me levanto, hago una caminata hasta la ventana, giro un poquito, me muevo. La idea es mover el cuerpo, como, ¿sí? Sí. Hago un movimiento corporal, vuelvo a mi asiento, nuevamente 10 respiraciones conscientes y sigo con lo que estaba haciendo. Perfecto. Y ahí tenemos el sándwichito. Ahí tenemos el sándwichito. Respiración, caminata, respiración. Respiración, exacto. Entonces, más, puede ser sentado, puedo bajar, puedo mover un poco los pies, me muevo, porque a veces esto está muy bueno para la ofi, estoy en una posición muy estática. Y me hablecito. Tocadora, cuello. Eso, eso. Entonces, acá también. Así que, bueno. Y tenemos otra herramienta más. Tenemos otra herramienta, pero me parece que la compartimos ahora. Sí, dale. Genial. Vamos, cerramos con esa. Bárbaro. Con esta, la idea es que aprendamos a compasar los pasos con la respiración. Esto es para Mindfulness en movimiento, ¿sí? Bien. Nos trasladamos de la cama al baño, del trabajo a casa, del escritorio a la cocina. O salgo a dar una vueltita a la cuadra. O una vueltita a la cuadra, sí. En cualquier momento que yo esté caminando, que mi cuerpo esté en movimiento, yo los voy a invitar a que observen cómo está desincronizada la respiración con los pasos. No quiere decir que yo tengo que modificar ni la respiración ni mi manera de andar. Bien. Simplemente como registrar, a ver, yo inhalo y cuántos pasos entran. Conocer, conocernos. Eso. Focalizar la atención en eso. Eso. Focalizar la atención en yo doy un paso, inhalo. O sea, a mí me pasa muchas veces que inhalo y doy tres pasos, exhalo y tres pasos. ¿Qué sería lo correcto que tendría que pasar ahí, Sofía? No hay correcto. No hay correcto. Solo se trata de observar cómo te mueves. Tal cual. Es más, ahí un consejo es que intenten practicarlo en dos momentos distintos del día porque cambia. Cambia cómo está el ritmo de la respiración con los pasos. Perfecto. Así que ahí lo dejamos. Súper práctico, ¿eh? Sí, me ganó. Que se han tomado nota porque son estos pequeños momentitos que nos podemos dar en el día para relajar después de un susto. Totalmente. Tenemos bien el estop ahora. Ahora nos vamos a quedar compartiendo una nota mientras nosotros vamos a hacer el ejercicio.